Así que, bueno, pues eso es lo que traemos por el tema de hoy. Hay muchos más datos que voy a traer con respecto a esto para que sustentemos un poco más la hipótesis de lo que estoy diciendo. Pero lo vamos a hacer poco a poco. Lo que sí creo que es importante hablar es de lo de Enrique Krause. Lo vamos a hablar por ahí del miércoles y el jueves. Pero vamos a cambiar de tema. Te agradezco, agradezco a todos, a todas las personas que nos están escribiendo. Gracias, ahí está. E. Phillips. Ah, ya tenemos a Gracia a vía remota, pero quiero nada más leer este comentario de E. Phillips. Dice Jonathan, ¿qué podemos hacer para proteger a AMLO de una calumnia? Muy bien, Jonathan, que nos informe. Saludos, Jonathan. Bueno, hay mucha gente que nos está ahí escribiendo. Pónganos, por favor, también sus opiniones. Yo las leo, ¿eh? No ahorita tal vez pueda leerlos, pero después me pongo a leerlos para saber de qué tema quieren, qué dudas tienen y lo vamos a estar resolviendo. Y ya se encuentra mi querida Gracia vía Zoom. Y agradezco muchísimo, Gracia, como todos los lunes que estemos aquí comentando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Me escuchas? Me escucho muy bien. ¿Tú a mí? ¿Cómo están? Sí, todo perfecto. La audiencia, las resentidas y los resentidos, si escuchan a Gracia, que nos pongan ahí si nos escuchan. Muy bien. Bueno, gracias. No sabía cómo ver comentarios y ya los puedo ver. Afortunadamente ya puedo ver todos los bonitos comentarios que nos ponen. Sí, es maravilloso el chat de todas las redes de Sin Censura. Pues están ahí, nos están, nos están, este, nos están ahí escribiendo siempre. Es muy valiosa su opinión. Bueno, Gracia, traes un tema bien importante, que es un tema coyuntural, electoral, que tiene que ver con la parte de las elecciones del Estado de México, pero más allá de eso, la forma en la que se está tornando esta elección a una elección en donde vemos cómo la derecha, que bueno, pues acabamos de hablar de que tienen un brazo armado incluso, son capaces de todo, pues decir que son clasistas tal vez sería el menos, lo menos peligroso que puedan causar. Sin embargo, es terrible que estemos viendo en una campaña esta parte del clasismo terrible en contra de la maestra Delfina y también la forma en la que quieren hacernos pasar a Alejandra del Moral como alguien ciudadano, ¿no? Entonces, háblanos un poco sobre este tema. ¿Cómo has visto esta cuestión? Bueno, pues primero creo que para emitir una opinión justo sobre lo que está pasando ahorita con Delfina, es importante hablar de cómo han usado la palabra ciudadanía desde hace muchísimo tiempo, es más, la campaña del INE, la campaña a favor del INE, la hicieron bajo un discurso, una narrativa de que era la ciudadanía quienes estaban defendiendo al INE, ¿no? Y también desde el 2018 pues han comenzado a definir la palabra ciudadanía pues como un distintivo de clase, es decir, nosotros ciudadanos somos seres pensantes, somos personas con estudios, somos personas que no estamos con morena y el pueblo son los pobres, el pueblo son los que el gobierno les da dádivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya la palabra ciudadanía comienza a ser un distintivo de clase para decir nosotros los civilizados, ¿no? Entonces cuando hablamos de eso, pues llegamos al punto en donde ya en una candidatura del Estado de México, de un partido que lleva más de, creo que eran 45 años en el Estado de México, o si no es que más, 45 años en el Estado de México, quiera promocionar a su candidata como ciudadana, bajo que el argumento de que son distintas organizaciones civiles que, cabe recalcar que son de Claudio X. González, las que están promocionándola como la candidata ciudadana. Entonces creo que desde ahí podemos partir para hacer un análisis sobre este clasismo que viene, pues evidentemente hacia Delfina. Creo que tenemos, a ver si me ayudan en producción, tenemos la imagen de cómo está promocionando Claudio X. González a Alejandra, si lo tenemos, porque miren, ahí está, y hasta de color rosa, mi querida Gracia, y es la candidata ciudadana, dice Claudio X. Se le olvidó que está postulada por los partidos del PRI, del PAN, ¿no? Y del PRD. Bueno, y que aparte si tú vas al Estado de México, que de hecho ya me dio pena, me voy a quitar mi saco, porque ya me dio pena tenerlo azul, ¿verdad? Si tú vas al Estado de México y ves la publicidad de Alejandra del Moral, ves que los logos del PRI, PAN y PRD son chiquititos, 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 y dice, va por el Estado de México, pero igual en chiquitito, chiquitito, y ella, la mayoría de su publicidad es de color rosa. Entonces, eso sí es de llamar mucho la atención, porque evidentemente es una extensión de la campaña del INE, ¿no? O sea, primero hay que decirlo, porque quienes arropan esta candidata, exactamente, y porque quienes arropan esta candidatura, pues son los mismos partidos que arroparon toda la defensa del INE, ¿no? Y que lo único que hicieron hacer fue disfrazarla de que, pues, de rosa, porque saben que usar los colores del PRI, del PAN y del PRD ya no vende. Entonces, aquí lo tanto interesante como también que ofende, es que creen que la gente del Estado de México es tonta, ¿no? O sea, ahora sí, qué tonto el que cree que el pueblo es tonto, y que crean que pueden seguir engañándonos, y que la misma candidata diga, lo peor del PRI ya se fue del PRI. ¿De qué me hablas? Y el presidente de su partido, Alito Moreno, es de las peores cosas que le ha pasado al PRI, ¿no? Y ella representa hasta, o sea, tiene todos los ademanes y se parece, ¿no? O sea, se parece sobre, pues, básicamente, pues, porque ella creció dentro del PRI bajo el mando de Alito Moreno, ¿no? Entonces, creo que, pues, ahí lo están transmitiendo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante señalar esto, porque justo tú dijiste, a ver, no es una cuestión tanto de hablar de lo que está pasando en el Estado de México, sino hablar de que todo esto, esta narrativa que están construyendo del Estado de México, es lo que va a venir en el 2024. Entonces, y que, evidentemente, pues, esto que están tratando de hacer con Delfina, pues, es súper aberrante, porque es algo que hemos denunciado los obradoristas desde hace muchísimo tiempo, diciendo que, pues, no podemos permitir, primero, por ejemplo, lo que platicábamos sobre el tuit de Belausarán, ¿no? Creo que lo tenemos, para entrar al tema, si quieres, creo que también lo tenemos, la producción, para que lo veamos, porque es desafortunado, es terrible, ¿no? Yo pensé que era fake, pero no, es real, dice, intelectual, ética y estéticamente, Alejandra es muy superior a Delfina Gómez, ¿no? Entonces, es una aberración lo que está diciendo Fernando, y que es muy propio del pensamiento, no solo de Fernando, Gracia, y es ahí donde creo que es importante traer la concientización, ¿no? Hay muchas personas, incluso jóvenes, que lo piensan, que piensan como Fernando, que hacen ese, no es análisis, pero hacen esos comentarios, y es terrible lo que estamos viendo, ¿no? Cómo vales, no por tu preparación, no por el amor al pueblo, sino porque estéticamente estés mejor, y de acuerdo con quién, quién es el que nos dice que estéticamente una cosa es mejor que la otra, ¿no? O sea, hay hasta un grado de fascismo en este comentario y en esta intención, pero que la estamos viendo y que la vamos a ir viendo como sube de tono cada vez mucho más, y que el peligro de que este tipo de comentarios lleguen a materializarse en algo más que un tuit, que ya de por sí un tuit es terrible, pero que se lleguen a materializar en violencia física, en otro tipo de violencias, y que desde la derecha se esté implementando una campaña en donde una tiene que ser gobernadora, porque estéticamente, según él, es mejor, ¿no? No vale el proyecto, no vale la historia, no vale absolutamente nada, vale lo estético. Totalmente, y que inclusive si tú, o sea, si lo que yo he leído de los comentarios que le hacen a Fernando, me lo usarán de otras cosas. Primero que, también afortunadamente hasta personas de la oposición le han dicho como, oye, qué desafortunado comentario, no somos iguales y todo ese tipo de cosas. Que bueno, también denunciarlo es para decir, oye, para que mínimo él piense que lo que dijo está mal, porque el hecho de que tú, o sea, estaría mal inclusive si Horacio Duarte lo escribiera, ¿no? O sea, Horacio Duarte que está con la maestra, o inclusive estaría mal que yo lo escribiera, porque eso no está bien, eso no tiene absolutamente nada que ver con que ella sea del PRI, con que alguien sea de Morena, con que alguien sea del PAN, simplemente eso recae en una misoginia profunda, ¿no? O sea, eso es la segunda cosa. El decir eso, o sea, primero él se excusaba bajo el argumento de que él se refería a la estética de la campaña, es decir, los promocionales, y eso también, y justo lo que dices, ¿no? ¿Quién puede decir o quién basa en su opinión o en algo? ¿Quién define qué es lo estético? O sea, cuando realmente eso se basa justamente en una cuestión muy clasista y que no tiene absolutamente nada que ver inclusive con el candidato o candidata, ¿no? Y por otra parte, si dijeras, bueno, ok, no quisiste decir eso, pero si sí lo quisiste decir, entonces es una misoginia impresionante, porque entonces estás hablando de una estética personal de una mujer, y eso recae totalmente en violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque nadie tendría por qué hablar de la apariencia ni de la maestra, ni inclusive de Alejandra del Moral, ¿no? Claro, tampoco. Entonces, yo creo que eso, o sea, justo, creo que cada vez se van a ir intensificando más los comentarios con la maestra y en el próximo debate que va a haber, que creo que es este miércoles, ¿no? Creo que es este miércoles el debate. Pues esperamos también que no existan comentarios clasistas como existieron en la campaña del 2017 para la maestra, porque hace rato estaba justo, y no quiero que la audiencia me diga algo malo, pero hace rato que venía manejando, el primer, o sea, cuando prendí la radio, la primera que escuché fue Aristegui, ¿no? Por eso digo, no me digan nada malo. Pero escuché, o sea, de hecho hasta después me di cuenta que era Aristegui porque estaba hablando a alguien sobre el debate que viene el miércoles, ¿no? Y estaba diciendo, que hasta yo dije, ay, ya va a ser el debate, ¿no? Estaba diciendo, no, es que el equipo de Alejandra del Moral le está apostando mucho al debate porque saben que la maestra no tiene capacidad para responder hábilmente. Y yo estaba manejando y iba así como, ¿qué estoy escuchando? Porque es exactamente lo mismo que el tuit de Fernando me la usarán, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué se basan las capacidades o para decir que la maestra no tiene la agilidad para poder responder? Entonces ahí sí, ahí sí yo me preguntaría, ¿no? O sea, que ya están comenzando una campaña de odio, están comenzando una campaña de discriminación hacia la doctora, digo, hacia la doctora, perdón, hacia la maestra, ¿por qué? Porque claramente... También hace la doctora. Hasta la doctora, exactamente, porque también hay una campaña, hay que decirlo, también hay una campaña contra la doctora. Pero sí es importante decir que justo por eso también se relaciona directamente con la doctora, porque es algo que está empezando ahorita en el 2023, pero en el 2024 va a ser algo que va a continuar la derecha, pero de una manera muchísimo más profunda, con una campaña de odio y de discriminación. Sí, 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 es una cuestión sobre todo por si la candidata de 2024 llega a ser una mujer, que en este caso posible, Claudia Sheinbaum, se podría intensificar todos estos comentarios. ¿Qué hay que decirlo, Gracia? Hay comentarios incluso dentro del propio movimiento en contra del por qué Claudia no debe de ser la candidata. O sea, yo he escuchado gente del propio movimiento hablar y decir justamente que... hacer comentarios ciertamente misóginos del por qué no debe de ser Claudia. Entonces se va a intensificar. Quisiera que pasáramos a la parte de la forma en la que están tratando de vender a Alejandra del Moral y que tiene que ver con esta parte de la ciudadanía.